Música Es un lugar, una puerta de bendición Gracias a Dios y gracias al alcalde que le toca la mano en el corazón y gracias a ellos nosotros tenemos la oportunidad de venir, descansar Voy a agradecerle el esfuerzo que hace el alcalde por mantener este espacio para las personas que no tenemos techo y pues que siga trabajando para ayudarnos porque siempre hay tantas necesidades y muchas gracias al alcalde Música Yo agradezco al alcalde Mario Durán por el servicio que nos brinda aquí esta es una oportunidad para nosotros los pobres que no tenemos un techo digno pero tenemos la oportunidad aquí con el alcalde Le agradezco mucho al alcalde Mario Durán por el gran servicio que nos presta aquí en este lugar Música 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 Música